La Guardia Nacional de Texas dispara balas de goma y arroja gas pimienta contra migrantes a través del muro fronterizo. De acuerdo con testimonios de EFE, la agencia EFE agreden a migrantes mientras se les espera en la frontera norte de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Hasta el momento el gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha fijado postura sobre esta agresión y tampoco el Instituto Nacional de Inmigración callan como momias. Vamos al clima en el noreste de Estados Unidos, noroeste será 18 grados la máxima, 5 grados la mínima. Ya estaban sobre 20 y tantos las temperaturas, ahora vuelven a bajar. Lluvias en Washington y Montana para el centro norte, 30 máximas, 7 grados mínimas. Lluvias en Minnesota y en Missouri. En el noreste, 29 grados será la máxima, con lluvias en Illinois y Nueva York. La mínima estará en los 9 grados. Para la franja sur, se esperan máximas de 32 Celsius, mínimas de 17, probabilidades de lluvia en Florida. En el centro sur, lluvias en Texas, máxima de 32, mínima de 31. Y para el sur oeste, 35 grados la máxima, 4 o la mínima, se esperan lluvias en Colorado.